Vamos a destacar las mejores atracciones turísticas, Angkorton Capital, en Camboya en este video. Todos son bienvenidos en nuestro canal. Camboya es increíblemente rica en recursos naturales y tiene un portal central que está casi completamente rodeado de montañas y mesetas. Sobhanafum es como los camboyanos se han referido históricamente a su país, Tierra Dorada. Los historiadores se refieren al periodo de Camboya entre los siglos X y XV, cuando era un estado hindú-budista en el sudeste asiático, como el Imperio Mer o el Imperio Ancoreano. Las civilizaciones de Funan y Chenla, que una vez controlaron y anexaron grandes porciones del sudeste asiático continental, el sur de China y la península de Indochina, fueron los antepasados del imperio. Cultura del Imperio Mer. La religión siempre ha sido una fuente importante de inspiración cultural en Camboya a lo largo de su larga historia. Durante dos milenios, los camboyanos han combinado sus creencias animistas nativas con el budismo y el hinduismo para crear una cultura y un sistema religioso mer distintivos. Ancortom. La última y más duradera capital del Imperio Mer fue Nocortom, también conocida como Ancortom, que significa Gran Capital y está ubicada en Camboya. El rey Hayabarman VII lo fundó a finales del siglo XII. Construido a finales del siglo XII, Ancortom tiene una superficie de 9 kilómetros cuadrados. En el siglo XVI, la capital fue finalmente abandonada. Allí se encuentran numerosos monumentos de edades más antiguas, así como los construidos por Hayabarman y sus sucesores. Bayon, el templo estatal de Hayabarman, está ubicado en el centro de la capital, con los otros sitios importantes reunidos alrededor de Victory Square inmediatamente al norte. Uno de los principales destinos turísticos del sudeste asiático es la ubicación. La última capital del Imperio Mer, Ancortom, era una capital fortificada que tenía residencias para líderes militares, gubernamentales y religiosos, así como estructuras para llevar a cabo asuntos reales. Los monumentos de piedras sobrevivientes prueban que Ancortom era realmente una gran capital, como su nombre lo indica, a pesar de que estas estructuras de madera se construyeron allí y han desaparecido desde entonces. El Bayon, Bafon, Fimeanacas, Terraza de los Elefantes, Terraza del Rey Leproso, Prapalilá y otros templos se encuentran dentro de las fortificaciones de la capital. Diseño arquitectónico. Un muro con cinco puertas de 8 metros de alto y 12 kilómetros de largo rodea la capital de Ancortom, dos en el muro este. Las puertas en sí están decoradas con el rostro de Avalokaiteshvara, la diosa de la compasión, sin embargo, también se especula que curiosamente se parecen al rey Hayabarman VII. Las entradas a varias de las puertas están llenas de estatuas de dioses y demonios. La propia muralla. Torres de entrada. El templo de Bayon está en el centro de esta área. El templo Bafon está ligeramente hacia el oeste. Al norte del templo de Bayon se encuentran la increíblemente detallada terraza de los elefantes y la terraza del rey leproso. Algunos de los templos menores más al norte. 1. Torres de entrada. Todos los visitantes de la capital tenían que pasar por esta zona y, en reconocimiento a su importancia, se construyó con un diseño majestuoso y exquisito que no tiene paralelo tanto en fuerza como en expresividad. De todas las antiguas ruinas camboyanas, las cinco torres de entrada se encuentran entre las capturadas con mayor frecuencia por la cámara. Cada estructura de piedra arenisca de 23 metros de altura tiene cuatro cabezas en su parte superior, una mirando hacia cada dirección cardinal. Los rostros en la cima del monte Meru pueden ser los representantes de los cuatro gobernantes de puntos cardinales. Cada puerta tiene un diseño de elefante de tres cabezas en la parte inferior. Están recogiendo flores de loto de sus troncos, que actúan como pilares. Se puede ver un Apsar a ambos lados del dios hindú Indra, que está sentado en el centro del elefante. En su mano inferior izquierda, sostiene un rayo. Originalmente, se habrían utilizado puertas de madera para cerrar las puertas de Angkor Thom. 2. Templo de Bayon. Avalokaiteshvara se representa en 216 caras sonrientes en las 54 torres que componen el Templo de Bayon. Con sus pasadizos laberínticos, puertas cerradas y rocas desmoronadas, es un magnífico templo para explorar y un gran sitio para perderse en los misterios de Angkor. Los tres niveles del Bayon de 45 metros de altura están conectados por escaleras y pequeños patios. Bajo relieves de la historia y la religión se pueden ver en las galerías del primer y segundo nivel. La torre circular central en el tercer nivel es una característica distintiva de la arquitectura Meru. 3. Templo de Bafon. Cuando todo Angkor Thom estuvo terminado, Bafon, que se encuentra a 200 metros al oeste de Bayon, fue designado como el núcleo de la capital. Fue uno de los templos de Angkor más espectaculares de la época, una representación piramidal del Monte Meru. El templo contiene una torre central que tiene 43 metros de altura y es accesible a través de una escalera elevada de 200 metros. 4. Templo de Fimianakas. El interés histórico supera el atractivo estético en Fimianakas. Poco queda del antiguo Palacio Real, donde se habrían realizado los baños, todavía son visibles los estanques. Un viaje en lo alto de su estructura piramidal, sin embargo, ofrece hermosas vistas de los alrededores. 5. Terraza de los Elefantes. Haya Barman VII supuestamente usó esta terraza de 350 metros de largo como plataforma desde la cual ver a su ejército triunfante en retirada. Los elefantes y sus guardianes están representados en figuras de tamaño natural en las paredes de la terraza, mientras que las escaleras están adornadas con leones y garudas. 6. Terraza del Rey Leproso. Al norte de la Terraza de los Elefantes es donde encontrarás esta plataforma de 7 metros de altura. Puedes ver una estatua en ropa interior en la cima de la plataforma. Desconocido es el significado preciso de la estatua. Algunas personas piensan que retrata a uno de los dos posibles reyes leprosos de Angkor. Algunas personas piensan que simboliza al dios de la muerte y que la terraza sirve como crematorio real. 7. Templo de Prea Palilai. El templo Prea Palilai, ubicado en la esquina noroeste del complejo, se encuentra entre los templos más bellos de todo Angkor Thomp. Debido a los enormes árboles que se elevan sobre su construcción, es tranquilo y atmosférico y ofrece una fantástica oportunidad para tomar fotografías. Consejos para visitar Angkor Thomp. 1. Se necesita esfuerzo para navegar por el tamaño de Angkor Thomp. 2. Debido a su proximidad a Angkor Wat, la Puerta Sur recibe la mayor cantidad de visitantes. 3. Un hermoso lugar para ver una puesta de soles en la esquina suroeste del muro de Angkor Thomp que da al foso. 4. Podrías atravesar la totalidad del muro de Angkor Thomp, subiendo y bajando por las puertas. 5. Aparte de Bayon, la mejor manera de comprender el tamaño del sitio es considerar todas las demás estructuras vecinas. Camboya ha sido llamado, Reino de la Maravilla. Esperamos que este video sea de utilidad para usted. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!